El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión, la mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días a toda tu audiencia. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, maestra. Buenos días, muy bien. Buenos días también a la audiencia. Sí, pues Ana, Gabriela Guevara ya la agarraron de su puerquito, ¿no? Al parecer. ¿O hay sustento? Pues fíjate que es una de las cosas que ya de tiempo atrás se ha venido comentando de cosas así truculentas, pero yo no he visto una denuncia formal. Bueno, la Secretaría de la Fusión Pública emitió un informe con observaciones. Sí, pero todavía no es decir, está en el Poder Judicial ahí. Y le señala a Ana Gabriela Guevara no haber actuado, pues, haciendo las denuncias respectivas. Exacto. Y por esa situación seguramente tendrá alguna sanción de carácter administrativo. Luego... En el caso de la auditoría que hizo la función pública en los primeros seis meses de la gestión de Ana Gabriela Guevara en la CONADE, ¿no? Sí, fíjate que yo más que eso, yo hasta que no vea que realmente hay sustento, uno puede opinar, no puede así de manera irresponsable. Sí, he escuchado muchos comentarios en ese sentido, comentarios. A mí, ¿sabes qué es lo que me llamó mucho de la atención de Ana? Su falta de consistencia, no te estoy diciendo ideológica, pero al menos de concurrencia. Participa en el gobierno de... no, en la campaña de López Obrador con una senaduría, pues, de... ¿Del PT? Sí, pues, en el 2012. Sí, pero era la coalición que se estaba formando y desde todo el apoyo le dio López Obrador. Me consta, porque yo estuve muy cerca de esa campaña, para los recursos y todo estuvieran destinados para ella y los estelares, etcétera, etcétera. A mitad del camino se le da el apoyo a Claudia. Puede entenderse por mujer y por su honoreza y todo. En el 15. En el 15. Entonces, dices tú... En el 15 hizo campaña a favor del PRI. Del PRI, exacto. Eso es lo que a mí me hace dudar de las personas. Y luego se toma fotos con Beltrones. Exactamente. Y luego otra vez, pero otra vez vuelve a la administración, no, a la diputación. Otra vez de la diputación. Entonces, dices tú, ¿qué confianza te puede dar una persona que no tiene esa congruencia? No estoy hablando de ideología, sé que quede claro, ¿sí? Y que salto de aquí para allá. Entonces, para mí se me hace, desde el punto de vista político, oportunismo. Pero también, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, dice un refrán, ¿verdad? Entonces, yo creo que son muchas fallas que están saliendo y que van a seguir saliendo precisamente por no tener un mínimo de perfil los que van a ocupar puestos de altura, como es estar en el Senado, estar en la Cámara de Diputados y estar en una dirección tan como es la de la CONADE. Sí, exactamente. Jesús Moreno Durazo. A ver, Juan Carlos, yo creo que hay dos maneras de visualizar, por lo menos dos maneras de visualizar este tema de Ana Guevara. Una es, efectivamente, te lo decía un radioescucha en un mensaje hace rato, es decir, bueno, a diferencia de otras temporadas, de otras épocas, de otros gobiernos, ahora se está visualizando y se está visibilizando estos temas. La otra es el corolario que tú hacías a la entrevista con el reportero de Proceso, ¿era, no? De Proceso y Quinto 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 y Quinto. Los primeros tres meses de Andrés Manuel López Obrador para prestarle servicio al gobierno no son nada desdeñables. 171 empresas que han generado un monto de alrededor de 366 millones de pesos por esto dicho por el reportero y no de manera subjetiva. Es una investigación. Dice la maestra, y con mucha razón creo, no he visto denuncias formales, pues yo no sé que sea más grave, si que haya o no haya denuncias, habiendo tantos elementos para hacer denuncias. Yo lo que considero, yo estoy más de acuerdo con la versión que planteas tú, antes como antes y ahora también como antes. Ahí tiene el presidente tres casos para darle sustento y para materializar su combate a la corrupción. Tiene el caso de Ana Gabriela Guevara, tiene el caso de Alfonso Romo y este usufructo de aguas en el Paraíso Maya, que también se ventiló ayer por varios medios de comunicación. Y ahora. Y por supuesto tiene el caso de Manuel Bartlett. Sí. Ahí tiene tres casos para saber, para poner a prueba, a ver hasta dónde va a dar el discurso de combate a la corrupción de la 4T. Yo siempre he sostenido que al presidente Andrés Manuel López Obrador le hacen falta lo que yo le llamo tangibles. Le hace falta ese discurso que él desde el púlpito y de manera sistemática maneja de manera cotidiana, necesita ponerle un tangible. Ahí tiene tres opciones. Sí está bien Lozoya para entretener al respetable. Sí está bien Rosario Robles para entretener al respetable. Estos son tres casos, son por lo menos tres casos con un fuerte trufo a corrupción. Veremos qué pasa. Ahora, la revista Proceso es la que ha estado ventilando los casos de Ana Gabriela Guevara, pero Proceso no se ha caracterizado en la historia por ser una revista conservadora o de derecha. Es correcto, neoliberal, es correcto. O neoliberal, o es que ya Proceso se hizo conservadora, neoliberal y de derecha. Pues si dice mentira y la mentira es del demonio, pues a lo mejor y sí, ¿no? Sí. Si la mentira es del demonio, entonces habrá que ver los casos de Romo. El caso de Alfonso Romo, ¿quién lo saca? A ver, también está el quinto elemento, quintoelemento.org. ¿Quinto elemento no? No, el quinto elemento.org lo publica, ahorita te voy a decir con precisión, lo publica Nayar Aristegui, lo publica también Proceso, lo publica, ahorita te voy a decir exactamente con precisión quién lo maneja. ¿Y hoy Aristegui? ¿Y hoy Aristegui? Sí, Aristegui también, sí. Sí, sí, sí. Sí, Aristegui es Alfonso Romo, actual que fue en la oficina de la presencia, fundó la empresa. Es Conectas.org, en Conectas.org, aquí está, un cacique del agua en el paraíso maya. Sí. Es muy bueno, ya hace toda una relatoría también. ¿Y está respaldado por qué medios? Estoy viendo los dos. Está respaldado por Aristegui, por Univisión, está respaldado por Proceso, está respaldado por Conectas, entre otros medios. Sí, Aristegui se hizo de derecha, neoliberal y conservadora, ¿o qué? Así es. ¿Quién sabe? Esa es la crítica del presidente, que los conservadores, de hecho, su reacción ante la encuesta de reforma ayer fue la siguiente, la reacción del presidente ante la encuesta de reforma, en donde asevera, bueno, reforma que cayó la aprobación presidencial, el presidente dice lo siguiente, acerca de mi popularidad estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y dice, pues sufrimos desgaste porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol y desquiciados. No les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considera delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado lo de la extinción de dominio, porque robaban y podían ir hasta la cárcel, pero luego salían y les devolvían todos sus bienes, no les gusta el instituto para devolver al pueblo lo robado, no les gusta que la corrupción sea delito grave, entonces sí hay una reacción, pero nada que sea preocupante, le meten y le meten y le meten y dicen, ya perdió tres puntos, pues sí, Empero dijo que aún cuenta con el respaldo popular, sí tiene una amplísima aprobación todavía el presidente. Claro. No, pues sí, mira, de qué hay malestar por todas estas medidas que ha tomado la SAI, eso es indiscutiblemente porque se cerró la llave a mucha corrupción, que también en esos casos, sobre todo a mí lo que me llama la atención más que de los tres es el de Romo, que salió y tan evidenciado, qué va a ser, cómo lo va a ser. Y con respecto a que si son baja o no los puntos, yo creo que al presidente no le debe de contestar porque pues al final de cuentas no es cuestión de aplausos, sino que es cuestión de ser ejecutivo, cumplir con la función, como lo dijo ahora, lo dijo muy claro, yo estoy en la cuestión administrativa y en ese aspecto no va. Algunas expresiones. Sí van a seguir saliendo más y más corrupción. Yo creo que desde el primer día, del día primero, te acuerdas que nos tocó ver aquí, pues el equipo que tenía no había gente, nuestra idiosincrasia está así estructurada, el poder político se ve con una visión patrimonialista, ya llegué y ahora lo reparto, no hay ciudadanía, no hay compromiso por este país, son poquísimas las personas que realmente tienen un compromiso, porque de una forma o de otra están vinculados con la corrupción. El tejido, ahora, lo que en este caso habría que ver también cómo está la cuestión diseñado del tejido jurídico. Hoy que he estado ahí atendiendo, apoyando a la presidencia, perdón, a la fiscalía, me doy cuenta de que injustamente muchas de las veces acusan la no ser expedita a la justicia, a los ministerios públicos, es que el mismo tejido jurídico está diseñado para eso. En este caso, pues se vería muy mal el presidente si le echara tierrita al asunto de Romo, si es que no lo aclara realmente. Ahora, otra cosa, lo puede aclarar, pero también hay que verlo, no desde la forma, sino desde el fondo, porque de lo que se estuvo diciendo ahí, que desde el 18 él dejó sus empresas y se las dejó a un hermano, no sé qué. Porque, pues, para eso volvemos otra vez a lo mismo. A mí, en especial, sí me causó así, pues, pues, tanto tiempo estar este señor con Romo, porque anda con López Obrador desde el día, desde el 2010, más o menos, anda con él. Y que de pronto, pues, salga con esto, pues, yo creo, porque creo, según esto, pues, López Obrador les dijo en mi gabinete, no, y no lo quiero, y desde ahorita se los estoy diciendo. Pues, un principio de congruencia, ahorita que estaba hablando de congruencia de Ana Guevara, pues, también dice, ¿sabes qué? Yo estoy metido en esto y soy empresario y me retiro. Bueno, a nosotros nos parece muy fácil de acá, no sé cómo se vea de ahí. O sea, que se retirara Alfonso Romo para aclarar y que se retirara a Gabriela Guevara para aclarar esta situación. Pues, sí, 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 exactamente lo mínimo que se puede hacer, si acaso la cuestión legal está, porque ya sabes, una cosa es cubrir las formas, ¿sí? Y otra cosa, el fondo, cómo viene viciado. Entonces, si una gente con principio, pues, a retirarse, o sencillamente no haber entrado, pero repito, se entra el gobierno porque es el pastel y hay que llevarse la mayor rebanada de ese pastel. ¿Esa es la realidad de este país? Sí, Jesús. No, a mí me llama muchísimo la atención, y justamente iba a comentar eso, Alfonso Romo viene desde hace rato ya con Andrés Manuel López Obrador. El reportaje este al que hacemos alusión inicia literalmente así. Un daño ambiental en la península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Profepa, a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de cinco mil quinientos metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y desplame y convertidos en un solo fango. Pero, pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que se investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental o no. Entonces, dice la maestra, exactamente, desde ahí se ve el poder. La complicación y el poder, exactamente. Entonces, dice, ahorita en un principio van a seguir saliendo casos. Entonces, ahí es donde yo señalo, pues, ya salieron 171 empresas que al menos son las que están documentadas por quinto elemento lado y por proceso en los primeros tres meses de gobierno. Entonces, ¿cuánto más se van a tardar o cuántas más van a salir para ponerle un freno a esto? Yo creo que al presidente le urge un tangible para materializar que su discurso contra la corrupción Ben Serio, tiene un menú para escoger. Sí. Tiene un amplio menú para escoger aquí. Hay tres casos, por lo menos, muy visualizados, muy socializados. Muy comentados. Ana Guevara, Poncho Romo, Manuel Batlet, ahí están. Que podrá decir, es que vienen de allá, es que vienen de acá. De donde vengan. Están en su gobierno, de donde vengan, están en su gobierno. Pero, además, la otra gran pregunta, Juan Carlos, y esto con una pequeña dosis de ironía es, pues, ¿por qué habrían de hacer las cosas diferentes si vienen de donde mismo? Muchos de ellos vienen de donde mismo. Pues, eso lo venimos comentando. O sea, ¿por qué habría que creerles que van a hacer las cosas distintas? Veníamos comentando. Una cosa es el presidente y otra cosa son las, yo creo que hay que también distinguir esto. El día primero de la elección, pues, estábamos viendo, vimos gente conocida de aquí, nacional y todo, que forma parte y cómo han actuado toda su vida. No me vas a decir que del primero de julio al primero de agosto ya se volvieron demócratas, honestos, íntegros. Pues, no, si uno lo está viendo a diario, a diario. No hay elementos, y yo siempre, aquí también lo he puesto sobre la mesa, no se ha creado ciudadanía, no ha habido ese compromiso con este país. De manera que es un puñado, en realidad, los que están actuando realmente con un compromiso. Los demás, vean el chapulinero que se hizo, pues, brincaron de uno para el otro, para el otro. Y gente, y gente muy cuestionada en muchos aspectos. Sí, otro tema que esta semana es importante y que viene desde hace varios días, es la renovación del Instituto Nacional Electoral. Hay funcionarios del gobierno federal, hay llegados a consejeros y magistrados, hay académicos y a autoridades electorales locales. De hecho, Guadalupe Tadej Zavala se ha postulado, la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora, para uno de los cuatro espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los integrantes del Comité Técnico Evaluador recibieron ayer lunes la lista de 383 aspirantes a consejeros electorales para reducirla en tres semanas a 20 finalistas. En la lista saltan a la vista personajes vinculados al poder, a partidos o a instituciones electorales. También está ahí la todavía consejera electoral, Ana Maribel Salcido Hachimoto. ¿A consejera local aquí? Sí, se inscribió para el proceso nacional en el Instituto Nacional Electoral. Va a ser un comité técnico el que va a evaluar. Y bueno, ha saltado ahí que está el esposo de Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman. Ha sido como el pretito en el arroz, ¿no? Porque no se ha cuestionado a los demás, pero a él sí. Es que es otra vez, pues otra manera de, híjole, quisiera decir de hacer cosas buenas o no hacer cosas buenas que parezcan malas, pero John Ackerman no sólo es esposo de Irma Eréndira Sandoval, no sólo es un defensor en los medios públicos donde tiene espacios de opinión del gobierno del presidente López Obrador, sino que también forma parte del comité ejecutivo de esta escuela de cuadros, que lo que parecía era la escuela de cuadros de Morena. Entonces, entiendo, entiendo que para formar parte de ese comité técnico no deberían estar en una posición de ese tipo. Entonces, de entrada, también ya mandan una mala señal, por ponerle un calificativo, digamos, cómodo, una mala señal, con la llegada de John Ackerman ahí. ¿Qué necesidad tenían de hacer eso? Sí. Fíjate que no está en la escuela, ni siquiera se ha formado la cuestión de cuadros. Es uno de los grandes problemas que están atorados, la cuestión de cuadros. Sí, efectivamente, mira, independientemente de que es una persona muy preparada y de una trayectoria muy impecable, sí está el asunto del conflicto de interés. Es a mí lo que me cuestiona que su esposa esté adentro del gabinete, conflicto de intereses, que tú puedes decir qué tanto, qué tanto puede haber independencia entre uno, por la esposa y la esposa, pero en la ley está contemplada y eso otra vez volvería a decir, te saltas la ley tan clara en ese aspecto, porque inclusive en lo de la Comisión de Derechos Humanos no estaba clara, pero lo enredaron en términos de los requisitos. Puedes tener tú la simpatía o puedes tener tú la defensa o tu corazón te late por ahí, siempre y cuando garantices en el ejercicio pues esa autonomía. A mí lo que me hace, y a mí también, yo no me gustaría, a pesar de que John Ackerman es una persona muy preparada, que no quedaría porque otra vez volvemos a lo mismo, sí. En este momento lo que yo cuestiono, todas esas personas que han estado criticando reporteros políticos y todo, fueron en el pasado los más perversos para controlar y quitarle la autonomía a los órganos autónomos, en este caso a las instituciones electorales, sí. Entonces, los veo ahí en el Senado desgarrándose las vestiduras en la Cámara de Diputados, inclusive aquí, que fueron las mismas gentes que pervirtieron estas instituciones. Yo creo que no se vale, hay que cuestionar y es válido. Yo me pronuncio que independientemente de los conocimientos de John Ackerman y de su trayectoria, hay conflicto de interés y la ley prohíbe en ese, porque sí, ahí está muy claro el conflicto de interés, cosa que en la Comisión de Derechos Humanos no lo estaba, lo malinterpretaron, le dijeron porque no era ella. Y fue propuesto por la Comisión de Derechos Humanos. Sí, 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 entonces hay mucha información torcida, no hay autenticidad, pero en este caso que es tan visible de John Ackerman, sí, sí, hay conflicto de intereses y yo creo que lo mejor es no haberle entrado. Ahora me pregunto yo, ¿qué no habrá más gente que realmente sea autónoma, esté preparada, sea íntegra para ocupar los puestos? Exactamente. ¿Por qué meter esta jiribilla? ¿Para qué decir? A dar pie a decir, son iguales que los de antes. Sí, es John Ackerman, además está Diego Valadez, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, José Roldán, Sara Lovera, Sara Lovera fue propuesta por la CNDH, y Silvia... Muy independiente esa señora. Silvia Yorguli, son los integrantes del Comisión de Derechos Humanos. Valadez, pues es una persona que lo han identificado con el sistema, pero pues lo han identificado formalmente, tengo entendido yo que nunca ha pertenecido al PRI, la trayectoria de este señor, pues también ha sido muy reconocida. ¿Por qué no? ¿Por qué no estar ahí? Juan Carlos, nada más, el Instituto Nacional de Formación Política tiene un consejo, lo integran cuatro personas. El Rafael Barajas, el fisgón, como tú bien sabes, es un monero, un caricaturista, Paco Ignacio Taibo II, John Ackerman y Pedro Miguel. O sea, John Ackerman sí está en ese consejo. Ahora, que faltarán cosas de formación y lo que quieras, pero está en un consejo de formación política de un partido, pues. No es formal eso, lo que te quiero, a lo mejor puede estar otra, no es de la información que yo tengo, yo no estoy metida ahí en Moreno. Pero no importa, pues, pero forma parte de que falte ponerlo ante un notario y decir ya se formalizó, porque el partido, ese es otro asunto, pero el consejo ahí está y están funcionando. Pero la ley no lo prohíbe, lo que sí prohíbe es el conflicto de intereses, y eso a mí lo que me preocupa. Y eso es lo que a mí me preocupa, que entonces se pasa la ley por el arco del triunfo. Si hay ese conflicto de interés fregado, pues no, pues no le entro. Así tan sencillo como eso y ser congruente. Porque de que es una persona honorable, John Ackerman, que ha hecho muy buenas obras y que ha trabajado indiscutible, pero usted es impedimento legal y hay que respetar la ley, ni hablar. ¿Y la agenda local? Uy. ¿Qué hay en la agenda local? Tenemos semanas y semanas hablando de agenda nacional y... ¿Qué hay en la agenda local? Pues nada. Bueno, pues, este, escaramuzas, escaramuzas ayer de que podría haber... Somos un noticiero local. Que podría haber, no necesariamente. Digo, somos un noticiero estatal, este, Hermosillo, local, este, la nota, un principio básico del periodismo, y tú lo sabes, Jesús Moreno, es que la nota entre más cercana a la comunidad que estás es más fuerte. Sin duda. O sea, es más importante, a lo mejor un accidente automovilístico aquí, que una avalancha que mate a... Pues los balaceros nada más aquí. A personas, o sea, en China o en Mongolia o lo que sea, pues, o sea, lo cercano. Pero ¿y la agenda local? Lo que pasa es que nada de lo que podamos eventualmente tratar, como en este caso, los dos temas que abordaste hoy, tienen alguna incidencia y tienen algún impacto aquí. No, pero es que no hay temas locales. O sea, sí. Hay una carencia de temas locales. ¿Quiere decir que todo está bien? No, no sé. Ustedes díganme. Bueno, mira, yo soy prófuga del Metat, y ustedes son expertos en esto, y la verdad es que yo no tengo tiempo para estar aquí. Sí, hay temas locales. Si tú revisas los datos del sistema ejecutivo del Secretario Nacional de Seguridad Pública, hay un incremento notable en homicidios dolosos en Sonora. Pero lo que ha pasado con el tema de la seguridad pública es que prácticamente todos hemos normalizado lamentablemente la situación y ya no nos sorprende. Ese es un tema, Juan Carlos. Efectivamente, ese es un tema. El grado de normalización de la violencia a que hemos llegado y la responsabilidad que tienen o que tenemos los medios de comunicación en ese grado de responsabilidad de la violencia. La nota es la violencia. Y la otra nota paralela o que corre por una vía alterna es este grado de normalización de la violencia al que hemos llegado. Y es muy peligroso. Ha habido tema local, por supuesto. Vienen una serie de eventos el fin de semana con... El 8 de marzo. El 8 de marzo, con primero el asunto de la cadena de mujeres, de humana de mujeres, luego el 8, la marcha, que seguramente estará interesante, y luego viene también el paro nacional. El paro nacional. Los temas locales van más allá de comer fritos aztecas en algún changarro de la esquina. O sea, sí hay temas locales fuertes en Sonora que no están siendo visibilizados por alguna razón. Yo les ponía salsa chamoy. Chamoy y limón. Y limón, a los fritos aztecas. Por supuesto. No, pues quién sabe cómo estará aquí en Sonora. Olga Armida, muchas gracias. Olga Armida Grijalva. Jesús Manuel Durazo, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.